Lo que fue una sorpresa para algunos era también, para otros, un cambio anunciado soterradamente desde hacía semanas. Lo cierto es que Tabita Gutiérrez ya no va más como jefa de salud municipal en Puerto Varas, puesto en el que será reemplazada por el ex jefe de gabinete, el psicólogo Rodrigo Negrín, quien tuvo palabras de consideración para su predecesora, sin ocultar que la administración comunal estaba buscando un cambio de mirada en términos de gestión. Bajo su dirección se impulsaron una serie de medidas que hoy día están de alguna manera empezando a rendir sus frutos o puede que se vean un poco opacadas porque hay temas más bien de corto administrativo que están ahí, impidiendo que esto se desplique en toda su dimensión. Yo entiendo que ahí ha habido un tremendo esfuerzo, ha habido también ganas, motivación, capacidades que se han puesto a disposición de la dirección de salud. Y que, bueno, al parecer en este minuto se requerió un impulso distinto, diferente, completar eso, reforzar lo que se venía desarrollando. Se trata sin duda de un importante desafío para Negrín, militante demócrata cristiano, que estuvo poco más de cuatro meses como jefe de gabinete y que ahora deberá imprimir su sello en un tema sensible, política y socialmente, como es la salud de Puerto Varas. Yo diría que fundamentalmente tres. Por un lado, normalizar todo lo que tiene que ver con los temas administrativos de la dirección de salud y el consultorio. Eso tiene que ver con... El concurso público, además, aparece representado en las exigencias del informe número... ...los tiempos en que tiene que funcionar y, por lo tanto, que existan todos los respaldos de cada una de las acciones que se tienen que ir desarrollando, con fortalecer la unidad del equipo de salud municipal. Cuando hablo de fortalecer la unidad del equipo municipal, todos los que participan de la salud, están vinculados a la área, que trabajan directa e indirectamente, también el ejemplo que coloca el consejal Bodoy, porque si ese funcionario del que habla el consejal... ...de colocar sus esfuerzos ahí, sus mitigaciones, sus esperanzas, sus expectativas, pero también sus mejores capacidades, sus mejores talentos. En el SISFAM también tenemos un aumento sustantivo en el número de horas médicos, tenemos también un aumento sustantivo en las horas de atención odontológica, tenemos un ordenamiento que se ha producido hoy en el tema del trabajo, tenemos un refuerzo para ir trabajando en cada una de las áreas. Eso tiene que... tenemos que tener la posibilidad de que eso se aprecie, de que eso efectivamente funcione como está proyectado que funcione. Y lo que tenemos que hacer en eso para consolidarlo probablemente es colocar atención en los pequeños detalles y ocuparnos de esos detalles. Si bien no hubo declaraciones oficiales al respecto, trascendió que la energía que Tabita Gutiérrez impuso a su gestión no fue suficiente para unir a los funcionarios en torno a su figura, lo que sumado a un sumario en curso por problemas administrativos, habría terminado por gatillar su salida.